Música Bueno, buenas tardes A ver la gente de la barra que se dejen de comer y de beber Que he tenido que ir a pedir un montadito y me he tenido que venir para acá Bueno, buenas tardes a todos y a todas Queridos asistentes al entierro de la sardina Espero que se lo estéis pasando bien, ¿no? Vaya pedazo de recorrido que hemos hecho Me voy a quitar las gafas que no veo nada Ahora Bueno, pues este año le quiero dar un saludo a la ninfa que no ha podido venir Porque tiene a su niño con fiebre Y quiero que le deis un fuerte aplauso a la ninfa que se ha quedado con las ganas Y nada, me ha tocado a mí estar aquí al frente de todo esto De presentar aquí a todas las agrupaciones Al pregonero que viene ahora a continuación Y nada, pues, ¿qué voy a decir del pregonero? Pues, que es un tío que yo creo que se lo merece Yo le paso mis poderes porque yo fui el último pregonero en el año 2005 El último entierro que se hizo de la sardina Y para mí es un orgullo y un placer Presentar a este chaval que yo creo que se lo merece Porque, ¿qué vamos a decir de él? Primer premio este año en Chirigota Premio del cartel anunciador del carnaval No sé, no se puede decir más de él Entonces, para mí es un orgullo y un placer Presentar a todos ustedes Al presentador Al presentador Que me tomo unas pocas de cerveza ya Al pregonero de este entierro de la sardina Y como cierre del carnaval Con todos ustedes Con todo mi cariño Y él se lo merece, Jesús Riego Buenas La primera vez que he dado un prego meándome Me meo vivo Me estoy meando vivo Culi Ya va a empezar Sevilla, mi arma Ya termina ya rapidito Hay que hablar fuerte porque el aire rebota Y el aire se lo llevo para allá ¿Sabes? Vámonos, mi cariño Esta gente es ojos en mi grupo A ver, la Chirigota mía Con buena gente Te pegué al lado, señor Oye, la, la musica Parece que es muy me dia No, yo ni a mí 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 A mí, yo ni a mí No, yo ni a mí eting Oi, viejo Yo mei, yo, yo Yo, yoito Bien work ¿Un parejo? Yoito Yoito Todo La Bueno, lo primero que quiere decir es lo que son las cosas. Yo estaba comiéndome una pavía a las dos de la tarde y hoy estoy aquí dando un pregón para que vea que a uno lo ponen donde le corresponden. Pero bueno, si se fijáis hasta el micro tiembra y no reproduce bien mi voz porque es el único que él sabe, el micro hablo, que no reproduce bien mi voz. No tiemblo yo, es el micro. El micro es el que se tambalea cuando hablo y le salen esos gallos que no me dejan leer mi escrito. Si te fijas y oyes mi voz, no suena, pregonero, no suena. Además, ya estoy aquí y me toca dar un pregón. Un pregón en el que me pregunto solo y me lo he preguntado un montón de veces. ¿Y qué hago y digo yo en el pregón del entierro de la zardina? Porque, hombre, si me llegas a decir, por ejemplo, mira, pues va a dar un pregón de Semana Santa. O te hablo de Crucificado, de Palio, de Capatace, de Costalero, hasta de Nazareno. O si me toca hacer lo de la Hermandad de Rocío de Ines. O te hablo de Carreta, de Sinpecao, de Ermita, de la Virgen del Camino. Pero un pregón del entierro de la zardina, ¿eso qué es? La mente más blanca que una bobina de hilo. Blanca, porque... Y me entero hablando con uno y con otro que en la fiesta hacen un entierro donde se pone fin a nuestro don Carnal. Y se da comienzo a doña Cuaresma. Y se da un pregón donde se cuentan historias de carnaval. Pero yo ahora, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Ahora ya, y no va con segunda, ¿eh? Ya llevo viendo Manolito el Piruleta llorando desde el Viernes. Es porque yo sabía que a la sardina, que a don Carnal le quedaba poquito. Mi carnaval empieza desde muy atrás. Y no quiero recrearme en fecha. Fiarse si nací carnavalero, que cuando ya nací llevaba el disfraz del celuero de los porculines. Esa chirigota en pañales. Mi madre me vestía y me vestía año tras año. Una vez de nanito. Otra de cocinero, del flequi. De al lequín dos o tres veces. Era un traje muy especial. Para mi madre, que me vestía todos los años. Pero yo iba al carnaval, a la calle, y la gente me preguntaba, los amigos me decían. ¿Darle quín? De esos se han disfrazado ya, ¿no? No, no. Tú me verías a mí el año pasado o el otro. Porque me puse más pesado con el disfraz que cualquiera de animadora estos años. Dime disfraz repetido, dímelo. De abeja maya, de policía, de vaquero. Aunque ese año llegaron a decir la gente. Y darle quín, porque era más pesado con el disfraz, darle quín. Me acuerdo que con muy poca edad, y fue mi primer disfraz, mi madre me vestió de enfermera. Con un traje de mis hermanas. Pero mis primeras nociones del carnaval, yo recuerdo... Váyate a los pelos de la peluca, me cago. Y yo me acuerdo de Solivares, unas ratitas presumidas. Pero allí olía el rebaño de muchas cámaras de Josefita a la Matías. Haciendo de abuelo. Yo quiero... Espérate que me he saltado una página. Pero como el pregón así. Y le he dado más vueltas al libro este. Voy a leer lo de antes. Espérate que estoy más enregado que un bicho en... Pero bueno, yo quiero dar un pregón de manera que la persona mayor que yo, que sois casi todas, entienda y se entusiasme con lo que digo. Donde vean reflejado la vivencia de un carnavalero que, como decía en mi comienzo, mi voz no le corresponde a este segundo pregón de la sardina. Y por eso, antes que nada, dar mis gracias a todos los que habéis hecho y que hoy me encuentro aquí. A los que me votasteis y a los que no. Y sobre todo, a mi tía Conchi. Que ha sido la principal cabecilla para que esté hoy subido aquí. En fin, muchas gracias a todos. Por ello les pido a los presentes los aplausos. Porque a ellos son realmente los que se merecen este pregón. El que me conoce sabe que mi carnaval está relacionado con muchísima gente. Por eso, enfocándolo desde mi punto de vista, te sentirás muy cercano. E incluso te sentirás hasta tocado. Por eso, he querido hacer el pregón que se parezca al juego de hundir la flota. ¿Ustedes se acuerdan del juego de hundir la flota? Ese jueguecito donde una combinación de letras y números buscaban sin tocar el agua de un barco de la tripulación contraria. A1, agua. D9, agua. E6, agua. C3, Coca-Cola y hamburguesa. Una que tenemos ahí de... Al lado del barrio. Pero esa tripulación, esos barcos, seréis vosotros. Vaya tela al aire que hace hoy, primo. Pero bueno, mis palabras serán los misiles lanzados que darán en el agua o tocarán en tu barco. Yo me acuerdo de Manuel de las Conchas, vestido de esa jiné, que no faltaba ninguno de los pasacalles. Pero que no faltaba ninguno. B6, tocado y hundido. Pero estos ratos y estos momentos me hubieran aficionado tanto al carnaval que me quedaba dormido con el mando de la tele viéndose a finales de Cádiz. Y seguro que a todos ha pasado el querer grabarlo. El querer grabarlo, pero qué gusto me da vivir así el carnaval. Y es que saltaban los anuncios. Pero la cinta de vídeo ha sido realmente lo que a mí me han aficionado. Esa cinta que aún conservo en mi cuartillo. Recuerdo que en mi casa al mediodía se veía siempre la chirigota del Manolo de la Jafa. Siempre se veía. Esa cinta de vídeo. Ese pasodoble machica metria a su trenza. Ese Manolo tirando de un repertorio que le pegaba un repaso por completo a todo el pueblo. Lo contrario que hoy en día que no se mienta ni se tienta al ciudadano por retirada de una letra. ¿Te acuerdas, Manolo, de la tuna? El 7, tocado. Después llegó la banda del silencio con la cabra. Me lo sabía entero. Ese vamos a armata, vamos a poner pollo. Y esa que es de mis preferidas. Se marchó la Navidad. Se fueron los Reyes Magos. Y otro año más. Es que esa era mi chirigota. Yo quería la chirigota del Manolo de la Jafa. El Cegua. Todo el mundo lo conoce. Bueno, el niño de Joaquín Cabrera. Me llevaba de la mano por la plaza, para arriba. Y me decía. Bueno, en verdad lo llevaba yo a él. Porque al Cegua es lo que hay que llamarlo así. Porque como lo llamo así, se sienta. Yo no he visto una persona más floja. Pero bueno, y me llevaba a lo que hoy es la peña sevillista. Y que por aquel entonces, es la asociación de los palomos, diciéndome, tú canta con nosotros. Tú este año tienes que cantar con nosotros. Toca y a escuchar, toca y a escuchar. Yo me preparaba en mi casa. Eosho, tocado. Pero no quiero irme de esas chirigotas sin acordarme del Tobá, del Fernandito Mateo, más tarde del Robe, del Ale, del Mané, del Carlos, del Juanito Bolero, del Dani, el Dani García. Gracias. Y arte para el pregón me dijo. Ese chiquillo sí es un pregonero. Y no yo que me atranco más que Juan Antonio Espinaca. Pero para mí ha sido tanto y tanto esas chirigotas que siempre me he identificado con ellos. Los mismos obispos, la banda, la tuna, el recopilatorio, los roqueros, los políticos, los toreros. El recopilatorio lo he dicho antes. Pero bueno, los pintores, la cena, ni la miente. El nueve tocaba de hundido. Tu barco era una mijita más grande, Manolo. Pero no me tocaba a mí el turno todavía de salir por tabla. Yo era de verlo abajo. Por eso me llegaron años muy buenos con disfraces de último día. De Heidi, de basurero del niño Pepa, de los morancos de maítas. Nunca en mi vida había pasado un año y no me había disfrazado con un disfraz. Tengo 24 años. El carnaval tiene 21. Pero mi madre, mi madre me vestía de chiquitito. Y pensando yo, si tengo 24 años, el año que viene antifa de oro, ¿no? O mucha tela. Y es que yo nací tan carnavalero que en la foto de mi DNI salgo hasta disfrazado. Pero aparte de mí, Gine ha sido un pueblo de nombre y hombre que han dado mucho por el carnaval. Recuerdo, y no hace tanto, pero se me vienen muchos disfraces, como los mineros del cano, los pre-shin caca, los toreros con gafas, las mayores, esas niñas con la sillita y su primer premio. Ese Manolo mata detrás de una máscara haciendo de la abuela de su equipo. Las pipilastros, las pitufas, niñas de pavos reales, los seis. Muchos disfraces que han dado época y pasado a este carnaval. Pero yo es que tuve la suerte de cantar Ginezmán. Y por eso me río. Porque digo la suerte, porque Ginezmán era como la película de 300 y la batalla de las termópilas. Lo de los 300 era por cuánto éramos. Qué de gente y qué colorillo tenía Ginezmán, chiquillo. To negro, to negro. Ginezmán era to negro. Que de niña se pusieron nuestras capas. Que de gente le gustó nuestro disfraz. Agujas de oro gritaban por el pabellón. Y estábamos como locos por entrar en el tanaca. Los calzoncillos puestos encima de unas medias y una fota de color. De color negra. Y encima una camiseta de color. De color negra. Ginezmán salió del instituto. Ginezmán se convirtió en el héroe de la juventud moderna. De cuatro, tocado. Ginezmán salió del Seixangulo, del Miguelaje Palomá, de los hermanos Seporro. Casi todos los grupos que ahora existen y cantan en el pabellón pertenecieron a Ginezmán. El Ar, el Antonio Lolita, Hernández, Macuá, Julio Acar, Chupachú, El Piolo, El Lugo, Javier Rita, Los Hiscos, El Xelu. De cinco, tocado. Muchos de mis actuales y gotas pertenecieron también a Ginezmán. En el grupo de Ginezmán, fijarse si había gente que cuando salábamos, salábamos por turnos. Y cuando teníamos que repartir las letras, lo hacíamos en fascículos conexionables. Quedamos quinto, en verdad no está más. Lo que pasa es que había cinco grupos solo. Pero bueno, pero muchos de aquí, incluso el carnaval de Ginez, creo yo, la fiesta en sí. Debo agradecerle mucho a Seixirigota, que deambuló hace ya ocho años, pero que casi todos sus componentes revive año tras año el carnaval de Ginezmán. Ginezmán fue un ejemplo, un ejemplo para ninguna, pero de seis, tocado y hundido. Y esto de cantar, bueno, de cantar, de leer entonado. Me fue familiarizando con mucha gente del carnaval, con miembros de jurado, con los ninfos, que por aquel entonces ha pasado tanta gente. Desde mi tía Concha y Pablo la Pajarita, Filo, Angelito Méndez, Luisa, Antoñito Nicolás, la mujer de Arracho, Angelito de la Tienda, José Ignacio Orgambilla, María Ángeles, la mujer de Bardomero, José Osto, Shari, el de la Fulta. Y un millón de ninfos y ninfos más, que juntándolo con Agustín y Elvira, que no ha podido venir, desde mis más humildes huequecitos, quiero juntar vuestras palmas y de manera sensible, y así, rápido, rápido y sonora, un fuerte aplauso para todos los ninfos del carnaval de Ginés. El segundo año que tuve el placer de cantar las Ginés fue de futbolista americano, con mi primo Ismael Salinas, mi primo Arbarito Peña, con el bombo, el laureiro. Aquí nos quedamos sin la mitad de Ginés Man, B1, tocado. Después del romano, que desde el romano íbamos mejor disfrazados que cualquier centurión de la época. Y vino Roma entera a cantar con nuestro grupo. La guitarra del Petete, de la Nueva, nuestro amigo Arbareta, el David Lozada, el Nene, el Fernando la Bella. Pero si es que yo canto en la comparsa de los gitanos del puerto. Pero es que no es el pueblo gitanos, es el pueblo de gordos. Es que teníamos delante a cuatro gordos que eran impresionantes como cantaban. Pero bueno, B2, tocado. Y aquí me acuerdo yo de los ensayos en el portá de Belén de Josefita, la tata. Qué ratos y qué buenos momentos cantando las romanillas. B3, tocado y hundido. Pero el carnaval que estoy contando no es el verdadero carnaval. No le hace ilusión a la gente. No te envenena. Mientras yo hablaba, veía gente pidiendo en la barra y no me sentí escuchado. Pero la gente, la gente se aburre con el pregón. Os doy otra oportunidad si queréis escucharme. Pero como diría Ardani García, un buchito por mis compis voy a dar, que subidos a estas tablas son los que hacen carnaval. Fuerte aplauso para ellos. Y llegó la chirigota de Riego. Permítame que os cuente. Le puse ese nombre popular porque si alguien iba a llevarla por bandera, ese era yo. Si alguien tenía que ir a presumir de ella, ahí estaba yo. Si tenía que estar en los momentos malos y en los buenos momentos, ahí estaba yo. Si había que ir a pelearse por ella, ahí ya no. Ahí mandaba yo a esta gente que parece que son los que se pelean por mí. Pero bueno, eché un balón a rodar, un redondo y medio lleno, por los colegios del Carmen y Turbide. Y ahí conocí a los míos. A los verdaderos amigos míos. Y aquí es donde mi papi, mi abuelo materno, esto seguramente no puede decirlo. Me decía que me gustaba mucho un disfraz. Y que me iba a enseñar un montón de cosas. Me dijo, el lago, el litro, el aguado, el sandío, el ladio, el luno, el balacón, la basacleta, el purrón, el purrazo, el hicierpo y el cocholatero. Y le decía a todo el mundo, ¿qué le gusta a mi Jesús una maca? Mis amigos. Váyate a la peluca, Tim, váyate. Los amigos que he tenido el placer y la suerte de cantar con ellos, eso que conocí con el balón. Durante estos seis imaginables años. Permítame que los nombre. Solo nombrarlos. Ya que como me pongo a hablar de cada uno de ellos, este pregón se va a hacer tan largo que la comparsa de Juan Carlos de Aragón, aquella que está allí, no tiene ganas la gente que cante Juan Carlos. Algo la hostia ahí pidiendo yo el pregón. Se va a hacer pregón más largo que como lo describa todo uno por uno, me va a durar más esto que cualquier misa del gallo. Da por dos Juan el cura y con Torcoro y la patalea. Solo los nombres, solo los nombres. Arbareta. Arbareta es ese gran amigo mío, solo nombrarlo. David Osada, un buen chabarque, nombrarlo. Guisa y Lete, la música mendiga. Miguel Diana, mi guitarra, mi primo Luca que no puede estar ahí con nosotros. La percha. El candy, Alfonso el negro, el corazón. El caldito y el pollón, la sincronización. Hultado, el hijo del titi, mi siamé. Te he dicho que nombrarlo. El López, mi risa. David Chatarra, mi altura. Jesús Lorito y Jesús Gordillo, la profesionalidad. Luis Pino, la voz y amabilidad. Manuel Cuadrado, la sencillez de un crack. Pero, Anselmo, Anselmo que tengo con el tarifa plana y me sale llamarlo gratis, la amistad. Solo nombrarlo. Vaya la peluca. Y el gran David Osto, nombrarlo. Aquí me deja. Que me deje. Es artífice de las letras, de los tres segundos premios, de los dos terceros, de primero este año. De ser el que realmente tiene los derechos de esta chirigota. Tú siempre serás dueño de todo esto, David. Todo es tuyo. Y esta chirigota, solo nombrarlo. Que no, que me deje. Y por eso pido el aplauso de todos. Solo para ti, solo para David. Para David Osto. Un aplauso para él. Y Ramón. Ramón, aparte de su Semana Santa, su natación y de su tambor, en la banda de música Ramón, y ha sido para mí, el tío más carnavalero que hay en Tojines. Lleva seis años consecutivos pegado como una napa a nuestras chirigotas, buscándose su disfraz, vistiéndose sin importarle el color de la tela. Vagabundo, cadí, médico, guía, entrenador y este año de madre. Ramón es de las personas que todo el mundo le gusta tener en su chirigota. Es nuestro chipirón. El fandango de Zocora y su papel Ramón Comerde en los chinos ha sido una de las cosas con las que yo más me he sentido y más me he reído en los últimos años. Puede llegar a ser info Ramón, ¿no? ¿Por qué no? Un tío que se disfraza, que se sube representando a un grupo, a un personaje que canta y además de gine y de los que gine, lleva su carnaval por donde quiera que vaya. Las palabras van solas. He dejado de escribir. Porque me paro. Espérate, que está llamando Ramón Artimbre para decirme que de mi chirigota no se va. Ya lo sé Ramón, ya lo sé. Y te encuentro en el barrio con esa sonrisa de oreja a oreja. Yo no he visto un sábado porque es el sábado, es el entero sábado. Conoció que habíamos ganado el primer premio de chirigota este año. Gracias Ramón por todo lo que me has dado y por todo lo que espero que me sigas dando. Te mereces más aún si cabe. Ellos son mendigos. Son mendigos. Una barriada entre cantones que en su mayoría está aquí con nosotros. Que buscaban cantándote de esta manera, como te van a cantar ahora. Allá, pidiéndote por el 2003. G1. Tocado. Dinero, 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 no abre algo, no me mire a la cara, porque puede ser que no duerma mañana. Que me hacía chiquilla, si es que no me lavo, no se quita ni con el trauma o nada. Mira mis carteles, que en verdad no miento, y ella que hace falta. Pero yo no veo nada normal, aquello huela mal, si eso es algo corriente. Pero mi culpa de todo no es, pues no sé lo que es, ni un cepillo de dientes. Y ve a los chulos peinados pa' atrás, que liga una jartá, no sé cómo lo hace. Y de la tía no sé qué decir, si es que no se me acercan y ella no me hace. Y ahora va lo malo, que es cuando anochece, que se va la gente y solito me quedo. Vengo los portales, no tengo problema, que si hace frío en lo alto me meo. Y si viene alguien, o cojo hoy los pantos, tirándome un peo. Y cuando llega aquí el carnaval, un tono poco más, y canto lo que quiero. Para hacerle reír, disfrutar, y también además, pa' ver si gano dinero. Y si molesto me echa y ya está, que aquí no pasa na', aunque no creo que pase. Pues me conformo viéndote reír, y una buena cara a mí me satisface. ¡Vuelve conformo viéndote reír, y una buena cara a mí me satisface! ¿Para qué digo en el temporal? Me sigo meando todavía, ¿eh? ¿Qué se me ha pasado a mí? Ha salido bien, ¿verdad? Aquí le tengo que agradecer su esfuerzo por cumplir con el ensayo. A esta gente que viene de Tomare, hace el esfuerzo por estar y ensayar con el pregón. Y en especial a David y a Míguez por montar el verdadero carnaval, la ilusión que me hacía a mí cantar con ellos, y canciones que tienen más de seis años. Un año después, sacamos la chirigota de los orfistas, laureada por nuestra querida Luisa, la del Tigre, en sus vacaciones con la tercera edad. Una chirigota que actuó por diferentes pueblos, una de las preferidas para muchos, la sociedad pija del carnaval. G2, tocado. Más tarde, llegaron los locos con el manicomio gamba, donde un grupo de chiflados sonrió más de la cuenta y perdió en tus locos carnavales. G3, tocado. Gracias una vez más. Un año después, no hace mucho, unos turistas chinos, con más mala cara que Paco Xulo acabó de levantar, se presentaron perdidos de gine. G3, tocado. El añito pasado, ya estamos cerca, no consigo derribar este barco. Es grande. Quizás sea el largo, el de los cinco, o quizás esté atravesado. Pero es imposible derribar al barco de mis chirigotas. El añito pasado, hablaba, se presentó el equipo olímpico de los más brutitos de la zona. Se presentó y venían de cuchillos de la sierra. Eran brutos, brutos, como el Santi. El Santi es bruto. G5, tocado. Sin embargo, toda esta chirigota, todo este ambiente encima de escenario, ese colorido espectacular, papelillo, era siempre truncado por artistas como Manolito, el piruleta y el Dani García, que nos quitaba el sabor del caramelo. Pero es que no vean cómo cantaban. La de Manolito, déjame que los miente. José, el Paquito Román, el Monaki, el Álvaro, el Porra, el Pepe, el Panaero, los enfermeros, los guarrones, los del oeste, mi niño no, los vikingos, la tazca, el velatorio. F4, tocado y hundido tu barco, Manolito. Y por parte del grupo del Dani, C2, tocado. Los arbañiles, las embarazadas, déjame que mientan las hermonos, a Arcuri, al Pablillo, a los maestres. Pero Dani, si tú eres como discerniste, eres el mejor cuando quieres. El problema es que no quieres nunca, pero hasta sin querer y los premios te avalan. C3, ahora sí, tocado y hundido. Pero mi grupo, los míos, tienen aguante y esperando. No se derrumba su barco. Y les he querido traer con sus voces este popurrí de coplas, que resumen el carnaval nuestro, su vida y arriba, desde mendigos hasta los peluqueros. Va por ello. ¡Aplausos! Puerto Rico, buena fantasía, si se va la nostalgia, siempre carnaval, todo es magia, déjame que sea tu sombrero de copa, para estar arriba y para no perderte, no seas delincuente. Ni un vagabundo, que triste está, perdido por el mundo. ¿Qué pasa si aquí no hubiera carnavales, ni fiestas que alegren a nuestra ciudad? ¿Qué pasa si no existiesen las coplas, que llamen a gritos a la libertad? Inés, tú resistes y sigues soñando, con la magia que hace que vivamos en paz, que en tu jardín florecerán muchos años, mientras en este pueblo reviva el carnaval. ¡Esa bolita! ¡A ver quién sigue este ritmo! ¡A ver quién muere a la bolita! 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 Me dicen toda la gente que soy un fiera Pero la niña no quiere nada conmigo Porque le tiene miedo cuando le digo Este palito pa' ti, este culito pa' ti La pelotita si tú la quieres también pa' ti, también pa' ti Este palito pa' ti, este culito pa' ti La pelotita si tú la quieres también pa' ti, también pa' ti Hola a toda la gente que está mirando contento Hola al desjurado que están en el bar un momento Y al que me critique yo me cago en todos sus mueres Y es que yo ya me estoy poniéndome nervioso Y el que a mí me suelta nada más de ella o yo Yo soy el chumbra o ya voy a ser un destrozo Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco, 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 loco Mi promesa aprende a cantar usándola A cantar usándola Porque cuando hablo aquí casi nadie a mí me entiende Casi nadie a mí me entiende He entrenado duro, duro para convencer a un lado Y ahora te voy a enseñar todo lo que he practicado Ojo, aire, la boca y media abierta Venga, joe, que no sale A la de tres, todos juntos Una, dos, tres ¡Aquí, aca! ¡Pero! ¡Aquí, aca! ¡Vámonos, Ramón! Tenga, vamos, Ramón! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ramón! ¡Tocó-ráo! Y toquita rojo tu murmurado, con toco dos rocoteras, y te lo digo aquí, en el entierro de la sardina, hay que te lo digo así. Y ahora viene lo peor, la penatación sincronizada, se mueven como ira, 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 ira. Otra vez no conseguimos nada, y por fuera el bañador, que de pedo tienen hasta canar, si fuera algún abollón. Del porrazo, partí a piscina y to, esto me lo, glamour tiene de to, que no hace ni una entre las dos. Si me preguntan luego que dónde son las dos, yo les digo que son extranjeras, que se han colado en escena, que pedimos perdón. ¡Pelao! 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 Es que no estoy acostumbrado a la pregones. Yo sin carnavales no soy rico como tú. ¡Pelao! 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 ¡Pempleo! ¡Pelao! ¡Papá! 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 Es que no estoy acostumbrado a apregones. Gracias una vez más A nuestra chirigota se le ocurrió crear Una web donde comentar a los asustillos del carnaval Y no vea Ha superado los más de 4.500 navegantes en sus dos últimos años Y se le ocurrió presentar el tipo en el bar El Titi Donde las madres y los padres se multiplican por 10 Y lleva 6 años con esta haciendo un libreto Con letras donde se van más de 300 Pioneros de muchas cosas, envidiadas por algunos Y reconocidas por muchos No queremos ni quiero cambiar el carnaval de Gine Pero sí de hacerle un pelín más grande Ahora comprendo yo Después de escuchar mis canciones De ver mi carnaval reflejado ahí ¿Por qué he salido tan carnavalero? ¿Por qué me gusta tanto el carnaval? Y siempre cuento lo mismo ¿Usted sabe por qué a la familia del CUCU le gusta jugar Y sabe jugar también al balón del fútbol? Hombre, porque la madre cuando se hartaba de ello le decía Anda niño, a jugar Prado Mi madre me dice Anda niño, a jugar la calle Y la calle es la del pabellón Mi calle es la del pabellón La calle donde es la casa del carnaval de Gine Mi madre me decía Espérate que me estoy enreando con los pelos estos Vaya por Dios La casa de nuestro carnaval de Gine Una casa que ha tenido y ha oído cantar a genios Y que nosotros hemos visto a un grupo de niñas Dándolo todo por el carnaval de Gine Hemos oído al gambrino de la Cruz Campos Los conejitos de Duracés Hemos tenido a Agustín, nuestro ninfo como un perito Amilio el Pegaso de César Hemos tenido a presos Hemos visto a Escocese, políticos Hernán, Díaz, Germán con guitarras vocales Se han visto desnudos, cuartetos, muchas chirigotas punteras de Cádiz Y demás pueblos de fuera Ha tenido vigilantes de las rayas, estrella de cabalgata La familia real Una boda, magia, monstruo, una banda de música Gitanos, mendigos, orfistas, payasos, boceadores Mosqueteros, mujeres de aeróbis Un circo, enfermeros, un manicomio Y todo eso arriba de las tablas Aparte de eso, el pabellón ha tenido millones de disfraces y componentes Y carruajes imaginativos y creativos Y Gine tenía tenido todo un carnaval que en sus poquitos 21 años Está acabando de construir sus cimientos para que todos podamos el día de mañana Presumir de nuestro carnaval de Gine Todo eso de disfraces y tipos son antes del 2008 Un carnaval 2008 que sin ninguna duda ha sido el carnaval de mi vida Imposible de ganar más cosas en años venideros Primer premio en el concurso de chirigotas a los que viven por los pelos Todavía no me lo creo Si llega a saber que voy a ganar, me lo toma Cachondelo Y como diría el rey de España, por mismísimo Agustín en el cuarteto de Erdani Me llena de orgullo y satisfacción poder saludar al campeón También ganador del cartel representativo de los carnavales de Gine Coca-Cola y Pessy no es lo mismo, recuérdenlo Y también tener el gusto de dar este pregón en su segundo entierro de la sardina Volver a editar un libreto con más de 400 unidades vendidas Tener una web que se respira un ambiente de piques, de nervios, de opiniones, de realidades En fin, de carnaval Como lo dice mi madre Porque a mi madre cuando la ven por la calle le dicen Está tu hijo como en Sevilla Pero la misma Conchita Mora me decía No te quejarás este año Y como no soy poeta Dice escribir poesía Voy a acabar el pregón dando una alegría escribiendo algunos versos Con algo más de rima Como escribió Juan de Dios Pareja con el libro de Azuquita ¿Por qué presentan dos caretas el logo del carnaval? Una alegre y otra triste Si con la alegre nos bastaba ya Nunca me salieron rimas al escribirte el pregón Pero en todos los momentos he escrito con corazón Desde que me nombraron pregonero mi cuerpo se envenenó Pero más nervioso me puse Cuando vi que venía Juan Carlos Aragón Romu me dijo El pregón antes Juan Carlos después Y yo le dije ¿Y dónde y cuándo toma la gente café? El Dani me dijo Es un pregón con muchísima guasa Con muchísimo tomate Pero Dani hijo Tú sabes que el tomate ha subido bastante Mis amigos me decían ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lleva el pregón de la sardina? El pregón viene por la rotonda valencina Cuando me pongo a escribirlo Lo llevaré estudiado Todo, 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 todo lo que tengo pensado Pero me vi aleante Todos los pregones que hay en el mundo Para decirme que no lo he copiado Aquí ya se estaba acabando el juego Comenzamos tú y yo Mi tablero está intacto El tuyo tiene barco Pero los míos los hundió Otro día jugaremos Aunque sea el quién es quién No, 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 eso no Ya tenemos la web Me he vestido de inmortal Porque si un año que no quiero que acabe Ese ha sido este carnaval Me he vestido de inmortal Y no porque venga la banda del Capitán Veneno Es porque a la sardina ya le va quedando menos Vayamos a enterrarla todos Vamos a enterrar a la sardina Aunque yo te pediría que si en este 2008 Tú la puedes dejar viva Gracias a vosotros presentes Ya me voy, adiós a toda la gente Lloverá fuerte El tiempo está regular Pero no me vayáis a negar Que está más guapo un intierro con este temporal Ya me voy No quiero ser más pesado Trate para acá la sardina Que estamos todos enmayados Ya me voy No quiero ser más pesado No No sé que hay que enterrarla Que se acaba el carnaval Sé que hay que enterrarla Y que está la gente esperando Pero José El enterrado del velatorio lo tengo a amarrar en un banco No matas a don Carnal No vengas doña Cuaresma Que ya vamos a estar domingo viendo la Santa Cena No te vayas mi sardina Ya estamos en el intierro Es verdad Porque estáis todos vestidos de negro Que la gente canta con el grupo Orcandi Que sois primos del Alfonso el Negro Que no chiquillo Que es que hoy hay un intierro No te vayas sardinita Déjame vivir contigo Ah no coño Que te vas a morir dentro de un ratito No te vayas todavía No te vayas sardinita Pero si te vas Tengo que decirte algo Gracias por clavarme las pinitas He dicho Gracias